hola chicas buenas tardes bienvenidas a su casa su canal el espacio de kika y en esta ocasión les voy a mostrar unas compras que hice en el tianguis y en la cremería y con una amiguita que vende cosméticos para que éste se queden bienvenidas mi nombre es erika trejo y ahora sí y pues compré este kilo de manzanas manzana amarilla por sólo 25 pesos también mi hija quiso de estos de los liches estos tuvieron un costo de 30 pesos el kilo se me hizo bastante bien también el jitomate compré un kilo de jitomate estaba 18 pesos compré medio de tomate para mis salsas y porque mi hija quiere que le haga mis shotes de comer y éste estaba a 13 el kilo y esto fueron 8 pesos se pasó tantito y me lo traje yo quería medio y pues se pasó fueron 8 pesos dije bueno pues ya también me traje un kilo de estas calabazas que me encanta hacerlas con jitomate y con crema y granitos de lote está éste tuvo un costo de ahí creo que 14 pesos o 15 pesos algo así y de eso a me también compré lo que es este kilo de papa éste estaba a 18 pesos el kilo no a 22 a 22 pesos el kilo de papa se me hizo bastante bien porque voy a hacer un pastel de papa de hecho por eso compré jamón y queso compramos también estos platanitos que nos encantan estos tuvieron un costo de fueron 30 pesos porque un kilo estaba en 20 y me dejaron los dos por 30 dije bueno pues me los llevo entonces me traje estos para que comamos y me traje este queso que manchego para unas quesadillas este el cuarto estuvo en 30 pesos me traje este me traje este queso oaxaca este es un cuarto fueron 25 pesos también me traje un cuarto de jamón de pie de pavo perdón de pavo este tuvo el un costo de 22 pesos el cuarto y con mi amiguita de la que vende cosméticos y vende libros y gorritas mi pequeñita con su domingo se compró esta libretita de barbie que tiene las hojas decoradas está bastante bonita luego jugamos a la doctora o la maestra y se pone a escribir en ellas también en esta este es de mini estas este fueron 10 pesos también quiso comprarse de esmaltes bien este de visual en tono piña el tono esto no piña y se los estos me los dejaron a 10 pesos porque la etiqueta ya viene mal y este rosita barbie que es el tono dalia y son bastante bonitos y pues chiquitos para que hasta que se le caiga solo el esmalte y también este se compró está con igual con su domingo su sopa de letras porque ya anda aprendiendo a leer y las letras y todo entonces son interactivos se los trajo en estos libros y también este otro que es de didáctico es de figuras geométricas y viene que tiene que remarcar y colorear son actividades que les pone esos y también permítanme tantito también este se compró de caligrafía dice didáctico para colorear vienen las vocales vienen hacia actividades vean bien en cursiva para que escriba digo en manuscrita vean bien en las vocales para que ella vaya practicando le gustaron mucho y también este que viene el abecedario te voy enseñando las detrás del abecedario le viene preguntando no sé cuántas sílabas tiene la palabra y este bueno es esto para que vaya aprendiéndose el abecedario se me hizo bastante bonito cada uno de estos le costó ocho pesos esto se los compró el martes pasado y estos este martes y pues eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les hayan gustado estas pequeñas compritas y pues aprovecha a compartirles que esté en el tianguis pues a veces se encuentra la verdura más económica que en algún centro comercial y pues eso sería todo chicas si les gustó este pequeño vídeo las invito a que le den like que no olviden dejarme sus comentarios ni no olviden apoyarme suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para que cada que suba un vídeo youtube le notifique y así vayan a verlo a mi pequeña quiere que le muestre su paquete de jugos y este paquete de jugos se los trajo mi esposo que le salió en 100 pesos pero pues ya le ha tomado bien también entre él y ella y pues bueno eso sería todo espero que estén muy bien chicas las veo hasta otro vídeo bye saludos a todas las quiero mucho muchas gracias por su apoyo hasta pronto